Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa azuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web, sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunos fragmentos del taller literario que estuvimos dictando el pasado domingo 6 de diciembre. Estamos desarrollando un taller literario online a través de Zoom para todas aquellas personas que estén interesadas en iniciarse en el mundo de la poesía. Bueno, todos los domingos de 10 a 12 del mediodía, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, estamos conectándonos en Zoom para tratar estos temas poéticos, para tratar los temas de la creación poética. Les traigo fragmentos de esa primera sesión, algunas ideas sobre lo que es la poesía, algunas preguntas que hicieron los talleristas y espero que sea de su agrado y se puedan involucrar. Tiene un costo de 10 dólares mensuales, las cuatro sesiones cada mes son 10 dólares, así que podrían ustedes acercarse, compartir con nosotros, ser parte de esa comunidad pequeña pero verdaderamente amigable en la cual estamos trabajando. Ahí es bastante largo, pensémoslo de esta manera, el contenido completo, pero no por eso está desprovisto de algo que a ustedes les pueda servir, que a ustedes les pueda funcionar como guiatura, como elemento de formación. Está subido completo a mi canal de YouTube, el taller, pero hoy vamos a escuchar apenas unos fragmentos. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También recuerden que todos nuestros programas están en nuestra página web, librería radio.org, en nuestro blog radio.puertodelibros.com.be o en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Puedes escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast. Si nos escuchas a través de alguna de esas plataformas, puedes dejarnos un mensaje para saber que eres usuario de esas plataformas. Ahora sí, vamos con el taller literario, al cual están gratamente invitados todos ustedes y que este próximo domingo va a continuar su labor. Pensamos desarrollarlo mensualmente, como les digo, todos los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Así que están todos cordialmente invitados. Vamos a comenzar hablando de tres puntos, tres términos que son vitales para entendernos en este taller. Vamos a comenzar hablando de las diferencias que existen entre el término poesía, el término poema y el término poeta. Regularmente cometemos algunos errores, algunas imprecisiones de llamar poesía al poema, aunque ya a fuerza del uso constante se acepta en el diccionario como sinónimo poesía para poema. Lo más adecuado es que nosotros, que vayamos a comenzar en este mundo de la literatura, tengamos la predicción de separar esos términos. Es sin duda una lucha poder lograrlo, pero Octavio Paz, en un texto que les voy a pasar al grupo de WhatsApp completo, un libro que se llama El Arco y la Lira, que es un libro básico de la literatura latinoamericana y es quizá el primer libro de teoría literaria que todos nosotros deberíamos darnos la oportunidad de leer y disfrutar. Bueno, Octavio Paz en ese libro, En el Arco y la Lira, plantea en el primer capítulo la diferencia entre la poesía y el poema. Tanto así que el primer capítulo se llama Poesía y Poema. Entonces, nos vamos a detener un minuto en eso. La poesía para Octavio Paz es todas estas cosas que vamos a nombrar a continuación. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Esa idea de Octavio Paz es sin duda maravillosa. La idea de que revela el mundo en el que habitamos, pero al mismo tiempo crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito. Es decir, es un privilegio, pero al mismo tiempo es esa forma de condena. Aísla, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia. El tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Me interesa que nos detengamos en eso. Expresión histórica. La poesía es sin duda, además de todo lo que de lo que se nombra espiritualmente, también es una expresión histórica. Luego dice Octavio Paz, inmediatamente para alimentar esa diatriba, esa contrariedad, dice, niega a la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Cosa que la historia nos demuestra, ¿no? El hecho de que de que la historia tiene la capacidad de mostrarnos lo finito que es el hombre. Pero la poesía, al mismo tiempo que es la expresión histórica de razas, también niega la historia. Dice Octavio Paz, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo. Ahí está otra vez este paralelismo de ideas contrarias, ¿no? Es decir, la poesía es hija del azar y al mismo tiempo es fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior. Lenguaje primitivo. Obediencia a las reglas. Creación de otras. Imitación de los antiguos. Copia de lo real. Copia de una copia. De la idea. Miren la manera en la que él compone esta estructura. Dice que la poesía es una copia de lo real, pero es una copia de una copia de la idea. Tiene que pasar por varios procesos para que la idea se filtre y se pueda generar la poesía. Luego dice locura, éctasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema, que es el otro asunto. El poema, que es el otro asunto, es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, de la armonía universal, enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema, y el otro asunto, es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Ese es el primer párrafo de este libro, El arco y la lira, que les voy a pasar en PDF para que ustedes puedan disfrutar de ese libro que plantea todo lo que es la teoría literaria contemporánea. Esa necesidad de Octavio Paz de presentarnos una diferencia entre poesía y poema, parte de que debemos nosotros entender que hay poemas que no tienen poesía o que hay poemas que tienen menos poesía que otros. Y quizás esto sea difícil de entender o de medir, sobre todo. ¿Por qué? Porque el poema termina siendo una forma. Recordemos esa vieja manera de dividir o de leer el poema entre fondo y forma. Esa forma clásica de entenderlo. La forma, la manera en la que se nos presenta la poesía en estado puro es a través del poema. Octavio Paz plantea también en ese mismo capítulo, primero, que la poesía está presente en todas las expresiones del arte. Que hay poesía en la música, que hay poesía en la pintura, que hay poesía en la escultura, en la arquitectura, en el cine. Y lo vemos en el momento en el que escuchamos a los críticos, a los ensayistas, dirigirse a la forma de hacer las cosas como una poética. La poética audiovisual o la poética pictórica de tal persona, porque se entiende la poética entonces como esa capacidad asombrosa de generar un imaginario, de construir una realidad paralela, de hablar de un discurso ficcional, de producir algo nuevo, de producir algo revelador. Entonces, esta poética que se nos presentan una tras otra, que se nos hace ver día tras día, esta forma de entender lo que somos, es la manera en la que podemos definir la poesía. Como una especie, y lo dice también Octavio Paz en ese artículo, como una especie de espíritu del arte. La poesía es ese aliento divino que le ofrece el creador a sus obras, a sus pequeños y maravillosos elementos. Hay un poema de Jorge Luis Borges, que quizás ustedes deberían leer, vamos a buscarlo. Es el Gólem, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. Regresa a Puerto de Libros, a Maracaibo y a toda Venezuela a través de su página web puertodelibros.com.be en el Centro Comercial Gran Bazar de Maracaibo. Libros de todas las áreas del conocimiento dispuestos para que puedas adquirirlos a bajos precios. Consulta sus redes sociales arroba puertodelibros en Twitter, Instagram y Facebook y acompáñanos en esta aventura por el universo mágico de los libros. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El primer libro que leí en alemán, que descifré en alemán, mejor dicho, fue la novela Der Golem de Gustav Meyrink. El tema, el tema de un hombre fabricado por los cabalistas, me impresionó. Después leí el libro de Scholem, al cual evoluciona el texto, y el libro de Trachtenberg, sobre supersticiones judías. Mi amigo Adolfo Bío y Cazares dice que este poema es el mejor de los muchos, de los demasiados poemas que he perpetrado. Creo que tiene razón, ya que en este poema, si no me engaña la vanidad, se aunan lo patético y lo humorístico. El Golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El Golem Sí, como el griego afirma en el caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios, y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado, y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre, en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de Númen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el Golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su dios manos filiales, las devociones de su dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo se dijo? Pude engendrar este penoso hijo y la inacción de G, que es la cordura. ¿Por qué dien agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué alabana, mas deja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su Golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? El gran Jorge Luis Borges nos dice que esa relación entre el rabino y el Golem, su creación, es una alegoría a la propia creación del poeta. Es decir, nosotros con las palabras, las palabras intentamos darle cuerpo, vida, a un sentimiento, a una emoción. Y ese espíritu, ese hálito que le da a esas vidas es el nombre, ese nombre de Dios que el rabino descubrió y que fue el aliento que le dio forma al Golem. Así como el Golem no pudo sino aprender a barrer la sinagoga, en el momento en el que nosotros estamos creando un poema, la cantidad efectiva o la manera en la que distribuyamos efectivamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, la manera en la que entendamos cómo funciona el poema y podamos ser precisos a la hora de escribirlo y que nuestras emociones sean genuinas, no sean, no sean, no nos las falsiemos al momento de expresarlas. Va a ser que nuestro poema sea un Golem que apenas barra nuestra sinagoga y que nosotros podamos ver con esa emoción con la que el rabino los ve. y la otra es que puedan funcionar, pueda funcionarnos como poemas y que pueda de cierta manera representarnos como lo que somos. ciertamente el afán de ser poetas inmortales, como la ambición juvenil de muchos nos ha llevado a pensar en la escritura, quizás no es el asunto de la poesía realmente. La poesía es un instrumento para conocerse personalmente y que este conocimiento personal nos sirva como forma de presentación ante los otros es un plus, es una manera, es un regalo de la poesía, pero poco importa que nos presentemos ante los otros, que los otros nos lean, si no estamos cifrados de cierta manera dentro de esa composición. Entonces, volviendo a Octavio Paz, la poesía es la especie de espíritu del arte y el poema es sin duda solamente un instrumento a través del cual llega la poesía. Pero hay un tercer elemento que es el poeta, el poeta como catalizador de la poesía hacia el poema y creo que muchos de ustedes deberían entender el valor que tienen como creadores. Yo planteaba ayer en el taller presencial cuando estuvieron con nosotros una cosa que decía el poeta venezolano Juan Calzadilla. Él decía que la poesía es una especie de derecho del lenguaje, es una especie de derecho civil del lenguaje. Nosotros en nuestra constitución tenemos consagrado el derecho al voto, por ejemplo, hoy se simulan unas elecciones aquí en Venezuela y también así como supuestamente así como tenemos el derecho al voto, también tenemos el derecho a no ir a votar. Entonces, en el lenguaje es lo mismo, somos hablantes y casi todos tenemos el derecho a expresarnos poéticamente, expresarnos con metáforas, a utilizar lo que se llaman los recursos literarios, a lanzar de vez en cuando una hipérbole, pero podemos elegir si ejecutar o no el derecho poético, la capacidad que tenemos nosotros de crear. Entonces, el poeta es sin duda un artista porque es un elemento consciente de lo que está haciendo. Es la diferencia entre escuchar un elemento de lo que llamamos poético y otra cosa lo que lo que podríamos nosotros entender ya como poema, lo que cataliza, lo que hace que algo sea poético, que Octavio Paz en ese mismo capítulo dice que lo poético es la poesía en estado puro, en estado natural y algo sea un poema es que ha pasado por la intención del poeta de generarlo. El poema entonces es el resultado consciente del poeta como creador. No existiría entonces el poema sin la ejecución del poeta y esto implica bueno, todo lo que tiene que ver con las capacidades humanas porque el poeta sin duda es un humano, no es un semidios, no tiene la verdad pura, entonces todo poema también es una especie de acto fallido, todo poema es también una versión mejorable, perfectible de la realidad poética, de lo que es la poesía. La poesía entonces en estado sumo es inatrapable, el espíritu del arte que utiliza al poeta como canal o el poeta se sirve de esa de esa numen de ese espíritu para crear un objeto humano una obra humana como es el poema que es una versión de ese espíritu del arte entonces en ese mecanismo entre en esa en esa en esa línea de ejecución en esa línea de ensamblaje poesía poeta poema entonces nos encontramos con la posibilidad de brindarle a cualquiera a cualquiera a cualquier persona una versión personal nuestra de lo que es la poesía y cada uno de los textos que ustedes produzcan día tras día va a ser válido en el sentido en el que es nuestra capacidad personal matizada por experiencia de vida matizada por nuestras creencias matizada por nuestra forma de entender el mundo es una versión de nosotros de lo que es la poesía y la manera en la que hemos entrado en contacto con la poesía entonces el poema la idea del poema nuestra idea final del poema lo que quisiéramos llegar cada uno de nosotros es poder hacer del poema una especie de huella digital es decir que podamos presentar el poema quizá no original porque bueno que puede tener de original una huella digital todas se parecen pero pero sí particular que sea nuestra experiencia con la poesía que haya sido transmutada por nosotros mismos la que se ofrezca en el poema bien sea brevemente bien sea conscientemente bien sea de manera espontánea pero siempre siempre mediante nuestra experiencia vital mediante lo que somos lo que padecemos lo que entendemos y lo que queremos ser síguenos en arroba librería radio el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces yo tengo una pregunta este no faltaría entre los tres elementos principales poeta poesía y poema el poemario no sería un cuarto estatuto bueno el poemario no es más que una suma de poemas es una manera de presentar finalmente los poemas que te puedo decir yo sobre eso es la pretensión la intención del poeta de presentar una colección de poemas de presentar una colección de su voz de presentar una propuesta posiblemente el poemario sea algo contemporáneo sea algo nuevo sea algo que obedezca a la configuración del libro después de después de la creación de la imprenta no podía entenderse la existencia de un poemario antes de la imprenta existían por ejemplo en la antigua Grecia existían los la poesía lírica de diferentes escritores pero no había una manera de encontrarse con varios poemas lo más parecido era en Roma ya cuando se empezaron a vender los los libros pero no como los como los libros como lo entendemos ahorita sino que se vendían los papiros se vendían estos estos desplegables y y poetas como Marcial por ejemplo o Catulo que que son poetas excelentes escribían una serie de poesía breve epigramática en la cual nos conseguíamos con que ellos iban narrando una historia y la iban entregando por capítulos por ejemplo Catulo con sus poemas a lesbia que los primeros poemas fueron poemas intentando enamorarla y los últimos eran poemas de desprecio hacia ella porque nunca le prestó atención pero el poemario como tal es algo que se genera en el siglo XVIII siglo XIX sobre todo después del 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 romanticismo en el cual la poesía adquiere no solamente una intención estética y de expresión de la raza sino que también tiene una intención ideológica y una propuesta de transformación de la sociedad pensamos en poemas como poemarios como los himnos de la noche de Novalis en los cuales ellos planteaban la posibilidad de leer la poesía de leer la poesía como un todo y que estuviesen compuestas estas poesías estos poemarios estos libros extensos estuviesen compuestos por diferentes cantos los románticos alemanes ¿tú crees que al hacer poemas deberíamos pensarlo en una totalidad como sería un poemario o más bien abarcarlo libremente de poema por poema bueno la contemporánea nos exige presentar la poesía como como poemarios en el sentido de colección de poemas también nos podría exigir encontrar propuestas poéticas definidas dentro de poemarios ¿qué sucede con con estos poemarios que podrían ser entendidos como como grandes poemas divididos en diferentes unidades es decir tienen un mismo mismo tono una misma exploración tienen un mismo tema y lo que hacen es que se dividen en estancia por ejemplo yo tengo un un librito que se llama Apuro despecho son 27 poemas dedicados al despecho con un mismo tono con un mismo con un mismo juego lingüístico ¿quién podría decir que que no son diferentes escenas de un mismo poema? son 27 poemas porque los hemos dividido en diferentes estancias narran una situación diferente cada uno pero obedecen al mismo lenguaje eso sucede cuando ves en el caso contrario cuando te encuentras con un poemario donde los poemas desentonan entre sí encuentras que hay un primer poema pero el tercer poema tiene otro ritmo otra estructura otro tema y tú dices pero ¿qué hace este poema aquí? bueno porque el poemario se ha convertido en una especie de unidad poética de presentación de propuestas y eso es muy del siglo XX también en el sentido en el que el arte en el siglo XX después de las vanguardias se convirtieron en propuestas estéticas cada expresión artística era una especie de propuesta estética que se revelaba ante el status quo del arte Rubin tiene una pregunta dice ¿qué diferencia hay entre poesía y poética? la poesía como plantea Octavio Paz y es en lo que yo creo es esa especie de espíritu inatrapable del arte que se prefigura especialmente en el poema de manera más pura ya que podemos entender la poesía en la música podemos entender la poesía en la pintura pero esta masa es más pura o está en mayor cantidad cuando se presenta directamente en el poema porque no se escuda en otros elementos tan tan disímiles o tan inatrapables o tan matizados como los colores y los sonidos la poética en cambio es una propuesta es una vamos a diferenciar las poéticas de lo poético según el libro Octavio Paz que ustedes van a leer les voy a pasar lo poético es la poesía en estado puro pero las poéticas o una poética no es sino un compendio de formas que definen el a una tendencia poética una tendencia de la poesía en cierta época existen entonces diferentes poéticas y hasta podríamos hablar de poéticas particulares hablamos entonces de la poética del del romancero español hablamos de la poética de de un escriptor como como Rafael cadenas por ejemplo tiene una poética cuando uno lee cuando uno lee una serie de libros de de Rafael cadenas lee por ejemplo las falsas maniobras y después lee intemperie uno intenta cuadrar esas dos dos formas diferentes de expresarse de la poesía en prosa poema largo y después un poema más sucinto más limpio cuando tú intentas crear esos nexos desde la teoría bueno entonces nace una explicación poética de por qué Rafael cadenas sin traicionarse genera un diálogo con con su con lo que podría ser su poética entonces la poesía el espíritu del arte el poeta el mediador el poema un resultado un resultado humano una propuesta humana con intención del poeta sin la intención del poeta no existe el poema después vemos que la intención del poeta se conglomera en la contemporaneidad en un poemario como propuesta estética como como reto y finalmente todo esto puede producir una una poética puede producir una manera de leer la poesía por encima de la lectura común creo que que son algunos conceptos que que podríamos estar manejando relativamente cerrados si tienen más preguntas pueden escribirlas al chado decirlas yo quisiera hacer una pregunta en las gaitas en las canciones en las décimas hay rima cuál sería la diferencia entre escribir por ejemplo una gaita romántica y un poema quizá ahí podamos hablar sobre otro elemento que está dispuesto en este en esto que hemos que hemos ido narrando hemos hablado de la poesía como espíritu el poeta como mediador el poema como resultado humano después incluimos la idea del poemario como conjunto de poemas y las poéticas como una manera de leer y de entender teóricamente la poesía ahora los poemas ese tercer elemento en su historia han tenido muchísimas variaciones muchísimas formas de expresarse en este libro que vamos a estar leyendo de Octavio Paz ahí en ese mismo capítulo un poquito más arriba o abajo él habla sobre sobre la rima y la rima él la atribuye a algo que es inherente al lenguaje y a todas las formas de lenguaje que es el ritmo cada vez que hablamos hablamos en un ritmo querramos o no querramos es decir me recuerdo de mi maestro y amigo Armando Rojas guardia gran poeta venezolano hola Luis como estás es un placer verte y ese ritmo con el que él hablaba era muy característico de su personalidad sucede lo mismo con cada uno de nosotros tenemos un ritmo del decir del hablar de nuestro día a día pero el ritmo antes de que existiese el libro el papel la imprenta antes de que empezáramos a escribir de que existiese la tecnología de la escritura era el ritmo el elemento fundamental para crear memorias para crear la consecución y el repaso y la estructura de la transmisión del conocimiento imagínense ustedes entonces este tipo de elementos de entretenimiento como son como son los poemas épicos pensemos en la odisea pensemos en la ilíada que son las primeras obras literarias escritas y que obedecen entonces a lo que era la tradición del género literario antes de las dos primeras obras literarias escritas no existía sino una literatura oral no existía sino la repetición con estructuras rítmicas para recordar siempre las palabras Homero ese fundador del mundo literario ese primer escritor no hace sino demostrar su sabiduría su talento su capacidad creadora generando una genialidad estética en base a lo que ya existía a lo que ya era entendido como arte a lo que ya era entendido como poesía la poesía existía antes de Homero pero nunca había sido fijada entonces en el momento en el que se fija se fija con las leyes de lo anterior con las leyes de lo nace con las leyes de ese arte y nace con una estructura métrica que nos va a servir el ir y venir de esta de esta estructura de pensamiento métrico de las ideas de lo de de lo rítmico nos están dando nos dieron la propiedad dentro de la poesía dentro de del arte literario de de crear un una una forma que estuviese atado siempre al ritmo el ritmo se convirtió entonces en la rima la rima no es otra cosa sino un ritmo artificial un ritmo impuesto previamente a la creación de lo que queremos decir nosotros queremos expresar una cantidad de cosas pero sabemos que para que tenga un ritmo debemos de tener terminaciones en tales y tales vocales debemos de tener terminaciones en tales y tales consonantes debemos de tener tal y cual cantidad de sílabas y eso lo sabemos antes de que se nos ocurra la idea antes de que expresemos el amor que sentimos por la chica o de que hablemos de la soledad que sentimos ya en ese momento sabemos en qué ritmo tenemos que imponerlo porque tenemos que aplicarle una rima para tener un ritmo artificial los poetas románticos que hablaban de la libertad que atentaban contra las monarquías que decían que el mundo y que el ser humano debía de amar libremente que porque yo me tenía que casar con quien mi papá decía o mi mamá decía yo me casaba con la persona a la que yo amaba porque yo era libre esos poetas también impusieron la libertad en la escritura y dijeron la única manera de ser libre completamente es renunciar a la rima vamos a intentar conseguir el ritmo propio que tienen las palabras y las ideas síguenos en arroba librería radio si te gusta nuestro programa puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares un acto de micro mecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la red nacional de emisoras radio fe y alegría se parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura apóyanos para seguir llevando a tus hogares puerto de libros librería radiofónica más información al 0 4 24 6 7 2 35 9 7 el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces yo quería comentar me escuchan si me escuchan aunque yo quería comentar lo siguiente para mí la poesía es libertad y tomándolo desde ese punto de vista yo como poeta me dejo llevar por las emociones y las emociones al yo plasmarla marcan mi ritmo mi estilo o como digo el chico que creo que era Mazzaroni el poemario cuando ya vas al poemario es porque ya llevas un estilo porque yo he leído de hecho el cronista de San Antonio de los Altos que está cerca de aquí escribe siempre versos de dos en dos lleva su ritmo de dos en dos siempre separados y entonces ya cuando uno escribe en muchos poemas dejándose llevar pues su emoción marca tu estilo y el estilo te hace diferente como usted dice marcan la pauta en ese libro que van a leer de Octavio Paz podremos quizás revisarlo brevemente vamos a ver vamos a buscarlo donde lo dejé por aquí vamos a compartir la pantalla para que podamos leer la parte del estilo que nos plantea Octavio Paz Octavio Paz en este en este mismo libro nos habla acerca de los estilos nos dice en este mismo capítulo aquí está vamos a darle desde aquí arribita la única nota común a todos los poemas consiste en que son obras productos humanos como los cuadros de los pintores y las sillas de los carpinteros ahora bien los poemas son obras de una manera muy extraña no hay entre uno y otro esa relación de filialidad que de modo tan palpable se da en los utensilios técnica y creación perdón técnica y creación creación útil y poema son realidades distintas la técnica es un procedimiento y vale en la medida de su eficacia es decir en la medida en que es un procedimiento susceptible a la aplicación repetida su valor dura hasta que surge un nuevo procedimiento la técnica es repetición que se perfecciona o se degrada es herencia y cambio el fusil reemplaza al arco la eneida no sustituye a la odisea aquí estaba hablando entonces esto es maravilloso entenderlo es decir a pesar de que de que tenemos una consecución de obras y una creación de nuevos estilos estos estilos no superan a lo otro una nueva novela por ser nueva no va a hacer que las novelas anteriores dejen de ser buenas y un nuevo poema no va a hacer que un poema anterior deje de ser simplemente por la edad dice Octavio Paz cada poema es un objeto único creado por una técnica que muere en el momento mismo de la creación la llamada técnica poética no es transmisible porque no está hecha de recetas sino de invención que solo sirve a su creador es verdad que el estilo entendido como una manera común de un grupo de artistas o de una época colinda con la técnica tanto en el sentido de herencia y cambio como en el de ser procedimiento colectivo el estilo bueno eso de procedimiento colectivo podrán entenderlo por ejemplo con los surrealistas o con los dadaístas o con los románticos quizás de manera menos explícita es decir existe en algún momento una tendencia que abarcó a que la gente escribiera de una misma forma y eso le dio forma de estilo dice el estilo es el punto de partida de todo intento creador y por eso todo artista aspira a trascender ese estilo comunal o histórico cuando un poeta adquiere un estilo una manera deja de ser poeta y se convierte en constructor de artefactos literarios esta quizás es una de las frases más duras de todo este texto entonces él dice bueno si nos parecemos si vamos a hacer por ejemplo décimas y esas décimas obedecen a la estructura musical de la décima y cada vez que componemos una décima lo hacemos con el sonido del cuatro de fondo y se parecen todas porque obedece a la misma estructura musical estamos copiando un estilo y dejamos de ser poetas para convertirnos en constructores de artefactos literarios esas décimas sin duda son poemas pero nosotros como creadores hemos perdido la independencia que nos da la poesía de crear nuevas cosas siempre y de crear elementos únicos después dice una pregunta dime Pedro y cuando se citan poemas para la creación de un poema nuevo ¿sucede lo mismo? mira nosotros aquí en este taller vamos a trabajar con lo que yo llamo textos maestros que nos van a servir para imitar algún estilo y que este estilo nos sirva para aprender ahora quizá lo que tú estás hablando son tendencias contemporáneas de George Pérez en adelante 1940 1950 lo que se viene llamando la interliteralidad o transliteralidad en la cual hay poetas que meten dentro de sus poemas fragmentos de otros y utilizan estos como pie rítmico para hacer nuevas versiones para hacer recreaciones eso también funciona desde la idea de la vanguardia por ejemplo la Yoconda con bigotes de 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 a Roma como se llama de el dadaísta del rey de tocar el objeto me fue el nombre del maestro es una obra de arte a pesar de que solamente le puso un par de bigotes a la Yoconda y eso ¿por qué? porque en el arte contemporáneo en lo que llamamos el arte conceptual importa más la idea que la que la idea que es auténtica que la forma que que aquellos que la forma sea original nos interesa más que la idea que estamos creando sea auténtica retadora ante la forma que sea una forma original entonces no sabría si te estoy respondiendo la pregunta pero pero existen tendencias de la literatura contemporánea de la literatura y del arte conceptual que que utilizan fragmentos de otros ahora lo que plantea aquí Octavio Paz no es no 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 está en contra del arte contemporáneo lo que nos plantea Octavio Paz es que el problema es la imitación constante de un mismo patrón en el momento en el que el poeta consigue un estilo y dice bueno yo voy a escribir estos maravillosos poemas de cuatro versos y van a tener la misma cantidad de silas lo que voy a cambiar son las palabras voy a hacer que todos suenen igual en ese momento estás creando una especie de cárcel y en esa cárcel estás encerrando también tu capacidad de generar nuevos cambios de retar al lenguaje y de retarte a ti mismo dice vamos a terminar de leer este párrafo disculpen llamar a Góngora poeta barroco puede ser verdadero desde el punto de vista de la historia literaria pero no lo es si se quiere penetrar en su poesía que siempre es algo más bueno eso se refiere al estilo barroco que son los estilos enrevesados y tal leemos a Góngora y nos encontramos que está que está lleno de palabras y de ripios y de formas literarias bastante bastante enrevesadas bastante difíciles llenas de de lo que podría parecerse en la plástica a los arabescos ¿no? piensen en la arquitectura barroca o en la pintura barroca en el greco que son bastante detallistas y los poemas de Góngora han sido llamados barrocos precisamente porque Góngora tiene una poética plagada de elementos lingüísticos que lo hacen que lo hacen abrasivo y lo hacen que tengan muchísimo más lenguaje quizás el que necesita es cierto que los poemas del cordobés de Góngora constituyen el más alto ejemplo del estilo barroco dice Octavio Paz más no será demasiado olvidar que las formas expresivas características de Góngora eso que llamamos ahora su estilo no fueron primero sino invenciones creaciones verbales inéditas y que solo después se convirtió en procedimientos hábitos y recetas claro Góngora inventa lo que nosotros llamamos ahora el estilo barroco entonces porque llamamos a Góngora barroco si Góngora es el inventor de eso el poeta utiliza adapta o imita el fondo común de su época esto es el estilo de su tiempo pero transmuta todos esos materiales y realiza una obra única las mejores imágenes de Góngora como ha demostrado admirablemente Damas Alonso otro maravilloso creador español procede precisamente de la capacidad de transfigurar el lenguaje literario de sus antecesores y contemporáneos a veces está claro el poeta es vencido por el estilo esto es otra frase bastante fuerte a veces el poeta es vencido por el estilo un estilo que nunca es suyo sino de su tiempo el poeta no tiene estilo sentencia entonces el el maestro Octavio Paz esto sucedió muchísimo con los poetas surrealistas nos quedan pocos poetas surrealistas grandes genuinos maravillosos pero muchísimos grandes poetas fueron arrollados por el estilo surrealista porque esa invención esa capacidad de generar nuevas imágenes de 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 producir con el pensamiento onírico con la escritura automática con los cadáveres exquisitos cuerpos de textos innovadores finalmente hicieron que todo fuese como un murmullo como un eco de una época y no pudiéramos diferenciar los talentos individuales entonces la imagen fracasada se vuelve como un botín para futuros historiadores y filólogos con estas piedras y otras parecidas se construyen esos edificios que la historia llama estilos artísticos maravilloso una manera en un párrafo de resumir Octavio Paz una idea básica de la teoría literaria la teoría artística es hora de despedirnos espero que les haya gustado este fragmento de estos talleres que estamos dictando los días domingos de 10 a 12 del mediodía en el formato virtual escríbanme al 0424 672 3597 con sus opiniones y por favor si están interesados intégrense a esta iniciativa que estamos desarrollando a través del movimiento poético de Maracaibo y la librería Puerto de Libros nos escuchamos todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría por favor sean felices lean poesía